Hombres y mujeres libres, luego de mi programa anterior en donde he tratado de explicar el tema monopolios, sobre todo la ley antimonopolio, la cual la pensaron como una solución a un supuesto fallo de mercado, llegó el momento hoy de explicar sobre lo que es el dumping y la ley antidumping, queriendo también solucionar otro supuesto fallo de mercado. Comencemos por la definición de este término. Se le llama a dumping, según nuestra gran enciclopedia Wikipedia, a vender a pérdida, por debajo del costo, a cambio de dos cosas principales. Una es poder entrar en un mercado por primera vez a un precio altamente competitivo y la otra es tratar de eliminar la competencia, incluso haciéndola desaparecer, no sólo ganando mercados y clientes. Considerada en tantísimos lados del planeta como competencia desleal, sobre todo en el mundo del comercio internacional, al introducir en otro país su mercadería. Una empresa establece un precio inferior para los bienes importados, en comparación con los costos de producción que tiene la empresa desde el país a donde se exportan esos bienes, sacando de competencia a la empresa local. ¿Cuántas veces viste en Argentina bienes por debajo del valor al que la empresa nacional los vende? En realidad, más allá de los objetivos personales que cada empresario tiene en su emprendimiento, la carga impositiva y tributaria, además de la devaluación de nuestro peso de manera constante, hacen tan alto los productos nacionales que cuando vemos ese mismo producto fuera, nos queremos morir al verlo tan barato. El término dumping tiene una connotación negativa, pero los defensores del libre mercado y del liberalismo ven la venta a pérdida como algo beneficioso para los consumidores, porque saben que nunca va a ser eterno. ¿Qué empresa va a vender a pérdida durante un largo periodo de tiempo? Veremos más adelante en este informe que debido a ser mala palabra el dumping, los gobiernos crean mecanismos proteccionistas para evitar lo que consideran consecuencias negativas. Hasta los sindicalistas y los defensores de las leyes laborales creen que salvaguardando el mercado interno y las empresas nacionales frente a las llamadas prácticas abusivas del dumping, ayudan a aliviar algunas de las consecuencias más severas que tiene el capitalismo. Hasta para la Organización Mundial del Comercio, el dumping es condenable, pero no está prohibido. Veremos a continuación el error al interpretarlo de esa manera. Hay varios tipos de dumping, por ejemplo, esporádicos o persistentes. El primero es muy sencillo de explicar. Se trata de una discriminación ocasional de precios provocada por la existencia de excedentes en la producción de un mercado doméstico, por lo que el productor, para no desequilibrar su mercado interno y a su vez evitar los costos financieros implícitos, desvía estos excedentes al mercado internacional a precio por debajo del costo. Sería comparable a las ventas por liquidación. Este tipo de dumping aumenta el bienestar potencial del país importador. A veces no es cuestión de exportar mercadería. ¿Cuántas veces viste en los negocios de tu barrio carteles que dicen venta hasta agotar stock? Bueno, eso es dumping esporádico. Con el otro tipo de dumping, el persistente, es muy difícil establecer una métrica, pero yo lo considero de cualquier manera bastante debatible. Consiste en la venta por parte del exportador de la producción en el mercado externo, logrando una pérdida, pero cuando accede a ese mercado y excluye a la competencia, posteriormente aumenta el nuevo precio hasta obtener ganancias monopólicas. Sin dudas, un tema para debatir en la caja de comentarios de este vídeo. Argumentar si es tan así o no la cosa, o son los fantasmas del capitalismo que siempre acechan contra los pobres asalariados y consumidores. La palabra dumping proviene del inglés y significa arrojar o tirar. Si bien el concepto de dumping es tan difícil de medir y establecer, de hecho como dijimos hace unos minutos, es condenable pero no prohibido, porque es difícil establecer la raya por la cual una empresa la pisa y pasa a considerarse tramposa en el mercado comercial. Como dijimos entonces, al estar en el aire, es difícil escribir la historia del dumping, cuando surgió sus orígenes, pero algunas cosas he encontrado como para contarte. Sus orígenes se remontan al siglo XIX. La práctica de dumping se originó en el contexto de la industria del acero en el Reino Unido en la década de 1860. Durante este período, las empresas británicas comenzaron a vender grandes cantidades de acero a precios significativamente más bajos en el mercado internacional, especialmente en los Estados Unidos. Esta estrategia tenía como objetivo ganar mercado en el extranjero y eliminar a los competidores de esos países. El gobierno estadounidense, en respuesta a la práctica de dumping de acero británico, implementó aranceles para proteger a la industria nacional. Este evento marcó uno de los primeros casos documentados de la aplicación de medidas antidumping. Sin embargo, el término dumping fue utilizado por Vladimir Lenin en el contexto de su teoría económica. Lenin discutió el concepto en su obra Imperialismo, fase superior del capitalismo, publicada en 1916. En este contexto, Lenin utilizó la palabra dumping para describir la exportación de capital financiero a países menos desarrollados. Lenin argumentaba que las potencias capitalistas avanzadas, en su búsqueda de nuevos mercados y recursos, invertían capital en naciones menos industrializadas. Esta inversión, según Lenin, tenía el propósito de explotar los recursos naturales y la mano de obra de esos países, a menudo a través de la creación de empresas o la concesión de préstamos. Lenin empleó el término dumping para ilustrar cómo estas potencias capitalistas exportaban su excedente de capital al extranjero. Por lo tanto, mientras que el uso moderno del término dumping está más relacionado con la práctica de vender productos a precios inferiores en el mercado internacional, Lenin lo utilizó en un contexto diferente para describir la exportación de capital financiero y las dinámicas económicas asociadas con el imperialismo. Ridículo. Desde aquellos tiempos incluso, si fuese cierto que en un país entrarían bienes importados para venderse más barato, sería una razón más que justificable aceptarlas para su compra y no para prohibir o castigar su compra. ¿Quiénes se perjudican con estas medidas? Como siempre, usuarios y consumidores, al privarlos de estos artículos importados. Y no sólo eso, se perjudican también las empresas que emplean insumos importados. Pasemos a continuación a ver cómo se establecieron las leyes anti-dumping y cómo es su método de aplicación. El medio más eficaz que se ha usado tradicionalmente para proteger los sectores productivos nacionales fue el arancelamiento a los productos extranjeros, al menos en lo que respecta a todo el siglo XIX y el siglo XX. Es sin duda una medida proteccionista, porque tal como lo dice la palabra, protege la industria nacional sin intentar alterarla, sin evaluarla. O sea, por más mala que fuera, la idea es encarecer el producto importado para seguir comprando el producto nacional y mantener las fuentes de trabajo y promover el estado de bienestar de una nación. Allá lejos, por el año 1830, exponentes como Adam Smith y David Ricardo presentaban teorías de libre comercio, con ideas de libre mercado, no sólo de manera interna, sino entre países. De hecho, esas ideas pegaron en la gente y, por ejemplo, en 1846 se abolió la ley de granos inglesa. En 1860 se firma el tratado de Cobden-Chevalier, reduciendo las tarifas arancelarias entre los países firmantes, Reino Unido y Francia. Sin embargo, con la guerra franco-prusiana de 1870, empezaron a subir nuevamente los aranceles entre los países debido a un fuerte nacionalismo producto de dicha guerra. Pero en los años siguientes, las empresas en los mercados nacionales llevaron a cabo prácticas de dumping. A partir de ahí, empezaron a surgir las distintas leyes anti-dumping. La primera ley anti-dumping fue promulgada en Canadá en 1904, criticada como un intento del gobierno canadiense por aumentar los aranceles de las importaciones debido a las presiones ejercidas por los productores agrícolas y de la industria del acero. El ejemplo canadiense fue seguido por Nueva Zelanda en 1905, por Australia en 1906 y por Sudáfrica en 1914. Algunos de estos países que nombré recién utilizaron distintos métodos anti-dumping. No todo fue arancelamiento a los productos importados. Por ejemplo, otorgaron ayudas a las industrias nacionales afectadas o directamente prohibieron las importaciones. ¿Te suena algo parecido en este país? En el caso de Estados Unidos, en 1890 se publicó la ley Sherman que combatía los monopolios o intentos por monopolizar el comercio exterior. Establecía la posibilidad del cobro de daños triples a los que fuesen encontrados culpables de tales prácticas. La primera ley anti-dumping es de 1916, siguiendo el modelo canadiense. De hecho, en años posteriores, el Congreso estadounidense le asignó la tarea de determinar el daño a la International Trade Commission y muchos países han incorporado tales prácticas en sus tratados comerciales. Lo más insólito y peligroso de la ley anti-dumping es su procedimiento, ya que es casi imposible medir con claridad el intento premeditado, la acción que se está efectuando y el daño realizado. Puede aplicarse la ley a solicitud de parte. Te puede sonar muy leguleyo esto que te voy a explicar, pero significa que con solamente una solicitud por escrito de productores nacionales que consideran estar afectados o que existe la amenaza de estarlo como consecuencia de importaciones en condiciones de venta pérdida, el poder de policía que ejerce el Estado se hace presente en la actividad comercial denunciada. También puede actuar de oficio, o sea, deriva de la facultad excepcional con que cuenta la autoridad investigadora para investigar posibles hechos constitutivos de prácticas deleales sin que medie solicitud de parte. Te lo resumo, el Estado actúa por su propia cuenta sin necesidad de recibir denuncias. Cualquiera de las dos maneras que mencioné es peligrosa. No sólo opaca la transparencia del libre mercado, sino también al respeto de los derechos de propiedad. ¿Cómo puede probarse que una empresa actúe de mala fe sólo por bajar sus precios? ¿Cómo pueden pensar que estará pérdida un tiempo prolongado, infinito? ¿Quién mide ese tiempo? ¿Cómo puede ser que consideren castigada una actividad cuando en una de esas no actúa con eficiencia en lo comercial, económico y financiero y sea un desastre organizativo, pero como el Estado piensa proteger a dicha empresa, castiga a otra? ¿Yo como empresa, tengo que estar explicándole a un Estado policiaco por qué estoy vendiendo a determinado precio mi producto? Las leyes anti-dumping aplican una filosofía a las importaciones. Vender más barato es un delito. Estas leyes, encima, son autorizadas por los tratados de libre comercio, lo cual prueba que no son de libre comercio. Este proteccionismo anti-importaciones es peor que el arancel. Los derechos anti-dumping son inciertos ya que se fijan en cada caso y por la vía de denuncia. Estas leyes favorecen a las empresas con privilegios monopolistas, a sus jefes y administradores, empleados y proveedores, en detrimento de la competencia y casi siempre del contribuyente. Cada empresa o cada sector tiene su ley. Son empresas infecundas o poco fecundas y por lo general subsidiadas. ¿A quiénes benefician? A su personal, a sus contratistas y subcontratistas privilegiados y a sus clientes preferenciales. ¿A quiénes se perjudica? Si hay subsidios a las empresas o aranceles a las importaciones, a los contribuyentes, obligados a pagar estos premios a la incompetencia y a las firmas privadas que soportan su competencia desleal. Pensar que Estados Unidos, el país de las oportunidades, fue de los primeros en aplicar las leyes anti-dumping. Incluso leyendo, encontré a Canadá como otro país con fuertes leyes también. Una muestra más de que el manifiesto comunista de 1848 lo podemos encontrar en todas las naciones. ¿Quién más? ¿Quién menos? Con tantas leyes que controlan la vida de la gente en cuestiones que no debían intervenir. Todo en pos del llamado Estado de Bienestar, que al final reconocemos de manera resignada como bienestar del Estado. La ley anti-dumping, junto a la anterior donde hablé de la ley anti-monopolio, son el pretexto de fortalecer los mercados internos, beneficiar a los sectores y empresas de su propio país. Lo que lograron fue conseguir que el Estado tenga más poder y funciones con respecto a las actividades comerciales, tanto del mercado interno como del externo. No hay país en donde la ley anti-dumping esté más que vigente, con un Estado controlador y partícipe societario de las actividades. Lo que, al no generar riqueza, lo convierte en un socio inútil por su lado y en precios altos por el otro, perjudicando, como siempre, al hombre de a pie, al ciudadano. No solo se precian de estipular precios máximos en un bien o servicio, sino que con la ley anti-dumping, el Estado también interviene en los precios mínimos, inflándolos mediante aranceles o lo que sea. ¿Con esto les quiero decir que los precios termina fijándolos el Estado al final? Es tan ridícula la ley anti-dumping que tranquilamente, si yo tengo un kiosco de caramelos y mi competencia de la otra cuadra vende golosinas a oferta o hace promociones especiales, tranquilamente lo podría denunciar por dumping y el inspector no tendría argumentos para denegar mi denuncia. El liberalismo clásico, que se basa en los principios de la economía de mercado, la libre competencia y la mínima intervención gubernamental en la economía, tiene sus respuestas a esta ley. Se argumenta que los mercados abiertos permiten que los recursos se asignen de manera más eficiente, lo que beneficia a los consumidores y estimula la innovación. Los precios deben determinarse por las fuerzas del mercado. En este sentido, el dumping podría ser visto como una estrategia legítima de precios bajos por parte de las empresas, siempre y cuando no implique prácticas ilegales. Los precios más bajos resultantes del dumping podrían ser beneficiosos para los consumidores en el país importador, ya que les permitirían acceder a productos a precios más accesibles. Resumiendo, el dumping no necesariamente se percibe de manera negativa, siempre y cuando se ajuste a los principios de la competencia leal y la no interferencia gubernamental en el comercio. ¿Qué te pareció este informe? ¿Da como para que te animes y escribas en la caja de comentarios de este video si sirven o no las leyes anti-dumping? Entiendo que tengas tu opinión diversificada, debido a que no conviene usar siempre el liberalómetro y es por eso que tu opinión es más que necesaria. Podés dejar tus comentarios debajo de la caja de este video y suscribirte a mi canal de YouTube activando la campanita para recibir futuras notificaciones. Gracias por llegar al final de este informe y dale like si realmente fue de tu agrado, así como también compartilo a tus amigos y conocidos. Hombres y mujeres libres, es un verdadero placer hacer este programa. Pasen una buena semana, cuídense y viva la libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.